Ángel Rodríguez Y en Huichol, y en Huichol, y en Huichol, y en Huichol Moviendo la pompa chi, moviendo la pompa cha, moviendo la pompa chąda Así se baila en Huichol ¡Dile un saludo a toda la raza de Treyarit y puro cora Huichol! Baila en Huichol, baila en Huichol Baila en Huitiol Baila en Huichol 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 Ángel Rodríguez